Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es domingo 22 de enero de 2023. Les habla el Padre Tomás Galán Sanfigueroa y este es su canal de gracia y bendición. Este domingo tercero durante el tiempo ordinario está dedicado a la palabra de Dios. Hoy la intronizamos en nuestras parroquias, en nuestros templos y le pedimos al Señor que más que nunca nos hable a través de las Sagradas Escrituras y en el Evangelio que hemos de leer y hemos de profundizar, nos deje trasportar en el corazón su imagen y su llamado y un deseo inmenso de nuestra parte para seguirle, servirle, conocerle cada vez más y darlo a conocer. Además de que es entonces el link que intronizamos la Biblia, también es la semana donde damos por la unidad de los cristianos y hoy descubrimos el llamado de Jesús a construir el reino de los hijos. La primera lectura de hoy está tomada de la profecía de Isaías en el capítulo 8, versos 23b, capítulo 9, verso 3. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Sabulón y la tierra de Eftalí, pero luego ha llegado, ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Sabulón y Eftalí son dos tribus del pueblo de Israel, se quedaron en la parte del norte cuando la división, tribus que se paganizaron, que olvidaron a Dios, que le dieron la espalda, que se protituyeron con Dioses falsos. Donde había una gran mezcla entonces de ciertos judíos que todavía quedaban fieles al mandato, pero una inmensa mayoría que se fue mezclando con las diferentes ideologías del entonces y abandonaron a Dios y la verdadera fe. De esas tierras es que está hablando Isaías en esta primera lectura. Y mira la profecía que Él va a dar sobre ellos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombra de muerte, y una luz les brilló. ¿Qué pasa con estas tierras que estaban del lado de la luz y se fueron del lado de las tinieblas? Que estos son los temas mesiánicos del primer Isaías, que está hablando del Emanuel y de cómo esta luz que es el Dios con nosotros vendrá y brillará allí en tierra de paganos, en tierra de hombres y mujeres que se han colocado de espaldas a Dios. Que Dios va tras esos corazones endurecidos para ablandarlos con su gracia y atraerlos de nueva cuenta a su presencia e incluirlos en su plan de salvación. Esa tierra que habitaba en sombra de muerte, en ella ha brillado una gran luz. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Una vez que Dios vuelva a hacer presencia en esos corazones, y esos corazones llenos de gracia vuelvan a la casa del Señor, su tristeza, su luto, su llanto, su desesperación, su enfermedad, su pobreza, su depresión, su amargura y todo lo demás, desaparecerá. Porque brillará la luz de Cristo, que es el Mesías verdadero, y la alegría de Cristo, que debe ser contagiosa a todos los demás, es lo que va a triunfar en esos corazones, saldrán de su muerte, entonces, espiritualmente hablando, y vendrán a la vida, a la verdadera vida, en el Cristo de la gloria. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, les quebrantaste como el día de mañana. O sea, la luz que ha escrito vendrá a vencer toda oscuridad y hacerlos participar de su gloria para siempre. a aquellos que se conviertan de verdad y vuelvan a la casa del Señor, a servir a Jesús con todo el corazón. Responde entonces el Salmo 26, y el estribillo del Salmo es muy simple. El Señor es mi luz y mi salvación. Si camino en tinieblas, preciso una luz que brille en mi alma. No tengo luz propia para brillar, no soy Dios. Pero si Cristo alumbra mi caminar, me toma de la mano, si yo me comprometo a conocer y a cumplir con su santa voluntad, a establecer sus mandatos con mi estilo de vida, y enseñarle a otros el camino de salvación, definitivamente saldré de mi oscuridad y de mi depresión, y vendré a vivir en esa presencia del amor de Dios, que tiene que colmar mi vida de puras alegrías en el Señor que todo lo puede. Mira como reza por lo menos el primero de estos versos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Entonces, si nos mantenemos en esa presencia del amor de Dios, creyéndole definitivamente a esa palabra, y esperando confiados en su amor, Él vendrá a hacer de nuestra vida una vida de puras bendiciones, y nosotros podremos tocar a los demás en el nombre del Cristo de la gloria, y atraerlos con lazos de amor a su presencia. Esta segunda lectura de hoy es muy interesante, es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 10 al 13, y luego verso 17. Les ruego, hermanos, dice Pablo a la crua de Corintios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo tiene clarísimo que Él no es Dios, que Él habla en nombre de Cristo, y por lo tanto, Él llama a la gente, no a su persona, sino a la persona de Cristo. Que digan todos lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes. Esta frase nos hace ver que ya en la crua, desde muy tempranos, había sectarios, habían divisiones, había gente que no estaba de acuerdo, había gente predicando su propia opinión, y su propio evangelio, a como noticio, y de espaldas al verdadero Dios, y a la verdadera buena noticia de salvación. Estén bien unidos con el mismo pensar, y en un mismo sentir. Ese mismo pensar es el de Cristo, ese mismo sentir es el del corazón sacerdotal, del Cristo de la gloria. Pues bien, hermanos, me he enterado, por lo de Chloe, de que hay discordia entre ustedes. Hay división, hay problemas, no se ponen de acuerdo. Algunos han abandonado el evangelio, y han querido ocupar el lugar de Dios, y así no se puede. No es así como Cristo quiere que sucedan las cosas. Y les digo esto, porque cada cual anda diciendo, que ahí va a mostrar la gran división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cepas, yo soy de Cristo. Estaban divididos, según el predicador de turno, el que mejor predicara o más le gustara, o el que dijese las cosas que más le acomodaba. Por eso Pablo insistía en que todos predicaran lo mismo, porque es un solo evangelio. Tenemos que predicar la misma verdad, porque es un solo Dios, un solo Señor, una sola iglesia. Es un solo amor, el misterio de la Santísima Trinidad, que tiene que impregnar de amor nuestra vida, y enviarnos a cumplir en todo con la voluntad de Dios. ¿Está dividido Cristo? Pregunta Pablo, con cierto coraje. ¿Es que acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por alguno de ustedes? ¿Pablo dio la vida por alguno de ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo, o algo por el estilo? Ni Pablo, ni Cepas, ni Apolo, ninguno de ellos subió a la cruz. Ninguno de ellos es el Emanuel, el Dios con nosotros. Ninguno de ellos tiene promesa de vida eterna, en sus labios. Lo tenemos en la repetición constante del mensaje de Cristo, y en vivir como Cristo vivió, pasando por el mundo como Él pasó, eso sí, siempre haciendo el bien. Pero ni Pablo, ni Apolo, ni Cepas, ni ninguno de ellos tiene el poder que tiene el Mesías. Por lo tanto, no deben dividirse siguiendo pastores, de último modelo, grandes predicadores, nada de eso. Vamos a hacer todo lo que ellos nos digan, si nos hablan de Cristo. Vamos a seguir su ejemplo, si ellos siguen el ejemplo de Cristo, pero no vamos a seguir hombre, alguno, mujer alguna. Solo seguiremos al Cristo de la gloria, acataremos su palabra en nuestro corazón, y la pondremos en práctica. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. A ese extremo llega Pablo, el centro es el Evangelio, ni expulsar demonios, ni serán enfermos. Todo eso, si aparece en el camino, lo vamos a hacer. Y aunque si nos digo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y los bautizan a todos, primero es prediquen el Evangelio. Y a los que se conviertan de corazón, y merezcan ese gran signo de amor, entonces los bautizarán, en nombre de quien? De Cefas, de Pablo, de Apolo, no, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, o sea, en el misterio trinitario. Pablo nos llama a la unidad, por favor, a permanecer en Cristo, y a continuar con la obra de Cristo, y a no seguir falsos profetas, ni falsas ideologías. Solo el Evangelio, que Cristo vino a predicarnos, y a ser lavados en su sangre preciosa, que por nosotros derramó en la cruz. Veamos este Evangelio, y no olvidemos la primera lectura que leímos, hoy tienen una perfecta combinación. Está tomado, según San Mateo, en el capítulo 4, versos 12 al 23. Al enterarse de Jesús, de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Ya Juan, básicamente está al final de su ministerio, está en la cárcel, sabemos que va a perder allí la cabeza, va a morir decapitado, y entonces, luego de eso, es que Jesús comienza con su ministerio. Como que, respetando el tiempo de Juan, la obra de Juan, la predicación de Juan, asumiendo su propia predicación, donde Juan la dejó, en el río Jordán, pero sobre todo, en los mismos términos. Conviértanse, porque está cerca, el reino de los cielos. Juan está en la cárcel, Jesús comienza su ministerio. Dejando la saleta, estableció en Capernaum, junto al mar, en el territorio, de Sabló, y Nectalí, lo mismo que hablamos ya, en la primera lectura de hoy. Esas dos tribus, que se separaron, que se olvidaron de Dios, que vivieron como paganos, y se prostituyeron, con todos los dioses falsos. Siempre quedó un remanente, de buenos judíos, pero la mayoría de ellos, se fueron, con el mundo moderno, y las ideologías, que fueron apareciendo, y se olvidaron de Dios. Pues allá, a esa tierra de paganos, si quieres decirlo así, es donde Jesús va a ir. Mira que bien lo dice. Dejando Nazaret, se estableció en Capernaum, junto al mar, en el territorio de Sabló, y Nectalí, para que se cumpliera, lo dicho por medio, del profeta Isaías. Ahí queda claro, que ya lo vimos, en la primera lectura de hoy. Tierra de Sablón, tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Vamos a repetir ahora, lo que ya digo, en la primera lectura. El tierra de Sablón, tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas, vio una gran luz, a los que habitaban en tierra, y sombra de muerte, una luz le exprimió. El Emanuel, el Mesías, Jesús estaba en la ciudad, estaba en el templo, allí se movió un dientito, sin embargo, se va a la periferia, allá, en esos territorios paganos. Jesús no comienza su ministerio, en el templo, donde están los tradicionales, y los conservadores, perdón, pero también, los que tienen, en cierta manera, el corazón más cerrado. Jesús se va, a un territorio pagano, si quieres, quizá, con un poco más, de apertura, no con tanta tradición, un poco contaminados, con el pecado, porque Él no vino, para los que están enfermos, no vino para los que están sanos, perdón, sino para los enfermos, no vino para los justos, vino para los pecadores. Entonces, se aparta, de lo que es la tradición, se va, a un pueblo de paganos, a un corazón endurecido, y allí comienza a trabajar, allí comienza, su verdadero ministerio, esos son los que lo necesitan. Busquemos tú y yo, en esta mañana, la parte, de nuestro corazón, que anda en penieblas, la parte de nuestros pensamientos, que se paganizan, y la parte de nuestras acciones, que están contaminadas, con las falsas ideologías, casi sin darnos cuenta. Examinemos, en nuestra vida, lo que es de Dios, y lo que no es de Dios. Busquemos el don, del discernimiento, y pidamos al Señor, que venga a traer de luz, a esa parte, oscura de nuestra vida. Cuando tenemos, una doble vida, que bien la podemos disfrazar, ante todo el mundo, pero que Dios, la conoce de memoria, y por eso, seremos sus manos. En nosotros, hay una parte del templo, gloria a Dios, por eso, ahí alabemos, y bendigamos. Hay mucho de tradición, gloria a Dios, por la tradición, y por todas las maravillas, de ser conservadores. Pero también, en nosotros, tiene que haber apertura, tiene que haber un corazón, que no se endurezca tanto, sino que se ablande, ante la gracia, donde Dios pueda venir, a habitar, que sea su trono, decimos siempre, donde Dios se sienta, para regir nuestra vida, y nos da las herramientas, para que podamos dirigir, la vida de los demás, al encuentro personal, con el Cristo de la gloria. Allí, en esas tierras, comienza Cristo, su predicación. Ve a tu casa, ve a tu familia, y en tu hogar, descubre, quienes de los miembros, de esa familia, son parte, de la luz de Cristo, y quienes de los miembros, de esa familia, andan en tinieblas, andan por Sabulón, y Nectalí, andan de espaldas a Dios, con un corazón, demasiado endurecido, y sobre eso, vas a poner al acento, porque así, Jesús lo hizo, estando en el templo, se va a la periferia, y luego, atrae la periferia, al templo, los quiere a todos, en la casa de Dios, en la presencia del amor, quiere la conversión, justo, de los que están de espaldas, de los que están, en la calle, perdidos, en el mundo, navegando, en ideologías, y falsos evangelios, a eso, los quiere atraer, con lazos de amor, para trabajar, en sus corazones, y que a fin de cuentas, puedan salvarse, desde entonces, comenzó Jesús, a predicar, conviértanse, porque está cerca, el reino de los cielos, esa es, la enseñanza de Cristo, ese será su trabajo, y ese será, su ministerio, en adelante, todo lo que Cristo, haga, diga, piense, sienta, por donde se mueva, cualquier cosa, que de él venga, será, por el reino, de los cielos, para enseñarte, a ti, y a mí, que por ese reino, tenemos que vivir, para ese reino, por él, tenemos que luchar, para salvar nuestras almas, y trabajar, sin descanso, igual, para salvar, las almas, de todos nuestros hermanos, conviértanse, porque está cerca, el reino de los cielos, luego viene, el llamado, la invitación, a sus primeros apóstoles, que ya había, entrado en contacto, con ellos, que ya si se conocían, dicen, otros textos bíblicos, que habían pasado, algunos de ellos, una noche juntos, quizá, este no sea el primer encuentro, con ellos, por eso, fue tan fácil, llamarlos, y que los siguieran, porque si se habían visto, si se conocían, si conocían las escrituras, y sabían del Mesías, y si habían sido impactados, con la personalidad, con la palabra, con la paz, que Cristo emanaba, y el llamado, fue profundo al corazón, porque ya se había trabajado, en cierta manera, una relación con Dios, la misma, que tú estás llamado, a establecer todos, los días de tu vida, para que cada llamado, cada día, sea con una respuesta positiva, si, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, pasando, junto al mar de Galilea, vio a Dios hermano, a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaba echando la red, en el mar, pues eran pescadores, este territorio, donde Jesús está, es como la división, entre los paganos, y el pueblo judío, entonces, están estas dos aguas, para hacer un solo mar, de bendiciones, y atraerlos a todos, a la presencia de Jesús, vengan en pos de mí, y le haré pescadores de hombres, que están haciendo, pescando, vengan, quiero, quiero que sigan pescando, pero para el reino, de los cielos, saben, sus simples redes, vengan, quiero que sursan las almas, para que puedan contener, el amor de Dios, con quien andan, con sus padres, quiero que lo dejen todo, para que puedan dedicarse, solo, al Cristo de la gloria, solo, al reino de los cielos, que no tengan, ataduras, ni apegos, de ninguna manera, ya me conocen, saben más o menos, mis pensamientos, saben a que vengo, saben quien soy, pueden que tengan sus dudas, pero hay una base, la invitación es muy simple, vengan, síguenme, y ellos, dejándolo todo, dice la palabra, les siguieron, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, ya había, se había encontrado, con Andrés, que es el hermano de Pedro, que echaban en el bar, pues eran pescadores, les dijo, ven en por de mí, y les haré pescadores de hombres, inmediatamente, dejaron las redes, y los siguieron, y pasando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando igual las redes, con su padre, Zebedeo, y los llamó, inmediatamente, dejaron la barca, y a su padre, y los siguieron, como termina, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando en el evangelio del reino, y curando a toda enfermedad, y a toda dolencia en el pueblo, Jesús recorría toda la Galilea, Galilea de los gentiles, tierra de paganos, corría todas las bases, buscando almas, esto no hizo que se apartara de Jerusalén, y del templo, en su tiempo también estuvo allí, de hecho, allí logró grandes cosas, en su ministerio, y allí volvió para entregar su vida, entonces, en una perfecta combinación, entre los dos mundos, ojalá que tú y yo podamos descubrir, los dos mundos que tenemos dentro, optar por una verdadera conversión, dejar el paganismo con todo lo que signifique, y también los extremos, todos los extremos son malos, y venir allí al medio, donde reina la virtud, y donde Cristo impera de manera particular, a fin de que igual que él, podamos ir por todo el mundo, a hacer estas mismas cosas, a predicar con poder, proclamando el Evangelio, a curar enfermos, si fuera necesario e indispensable, para que las almas se salven, a curar toda dolencia, toda enfermedad, a expulsar demonios, pero sobre todo, a atraer las almas a Cristo, conviértete hermano, estar cerca, el reno de los cielos, ayúdanos a convertir a otros, me tengo diariamente que convertir, te suplico, que eres por mí, y por mi conversión, y que juntos trabajemos, para que el plan de Dios se cumpla, en este tercer domingo, del tiempo ordinario, es el domingo, de la palabra de Dios, hagamos que esta palabra, permee nuestros corazones, y habite para siempre, en nosotros, y podamos vivir, el resto de nuestra vida, poniéndola en práctica, te entrego, la palabra de Dios, en esta hora santa, para que sea norte, centro y guía, de toda tu existencia, y aquí encuentres, todas, las respuestas, que tienen todas tus preguntas, y todas las soluciones, a todos tus problemas, aquí está la palabra de Dios, asúmela, dignamente, y conviértela, en estilo de vida, porque tú conoces, la consigna, busca primero, el reino de Dios, con su justicia, y todo lo demás, vendrá por añadidura, te lo pido, todos los días, suscríbete, a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal, de la diócesis, diócesis de Mayagüez, toca la campanita, dale like, colócalo, en todas, tus redes sociales, así, nos ayudas, a evangelizar, haciendo que este video, llegue a muchas, almas más, abre tu corazón, para que Dios pueda, bendecirte con poder, pero antes, déjanos aquí abajo, en los comentarios, tus sugerencias, tus comentarios, y tus intenciones, para la misa, por favor, ayúdanos a orar, por todas, las intenciones, del Santo Padre, y las del mundo entero, recibe, la bendición de lo alto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, y amén.